Muy buenas tardes a todos. A nombre de NAMI Greater Cleveland les doy la bienvenida a nuestra presentación mensual en español para la comunidad de habla hispana. En esta oportunidad traemos el tema de abordando los temas de salud mental en la comunidad LGTB. Nuestro invitado especial una vez más con nosotros es Alejandro Martínez. Antes de presentarlo, quisiera hablarles un poquito de NAMI Greater Cleveland. Mi nombre es Mónica Olivera y soy la coordinadora bilingüe de promoción de servicios y educación para la comunidad hispanohablante con NAMI Greater Cleveland. NAMI es la Alianza Nacional por las Enfermedades Mentales y se inició en Wisconsin en 1979 ante la necesidad de un grupo de padres de familia que crearon un movimiento que apoya a todas las familias que se ven afectadas por una condición mental. Esto lo hicieron a través de la educación, el reconocimiento de las condiciones mentales y la importancia de encontrar apoyo en sus diferentes localidades. Actualmente, NAMI está presente en los 50 estados de los Estados Unidos y cuenta con más de 500 filiales a nivel nacional, siendo así la organización de salud mental más grande en los Estados Unidos. NAMI Greater Cleveland es la filial local que sirve al condado de Callahoga, aquí en Ohio, y nuestro trabajo es mejorar la calidad de vida de todos aquellos afectados por una condición mental, sea la persona que es diagnosticada o tiene síntomas y signos, o la familia, amigos y cuidadores. También lo que buscamos es eliminar el estigma alrededor de las enfermedades mentales. Para ello, nosotros ofrecemos programas educativos, entrenamientos, grupos de apoyo, orientación hacia recursos, líneas de ayuda, entre otros servicios como el del día de hoy, que es traer información. Para más detalles, pueden visitar nami-greater-cleveland.org y pueden también llamar a nuestra línea de ayuda, que es el 216-875-7776. Como les dije, el tema del día de hoy es abordando los temas de salud mental en la comunidad LGTB. La causa de la mayor prevalencia de trastornos en la salud mental de las personas en esta comunidad generalmente son el estigma, los prejuicios, la discriminación, que crea un entorno social estresante, lo que puede conducir a problemas que, pues, prevalecen en los grupos minoritarios estigmatizados. Alejandro Martínez, nuestro invitado del día de hoy, es un psicoterapeuta bilingüe y trabajador social en el estado de Ohio, con cambios counseling and consulting. Tiene su maestría en trabajo social y trabaja para brindar servicios culturalmente apropiados de salud mental para adultos latinos en todo el estado. Alejandro ha trabajado con una variedad de poblaciones a través de organizaciones locales de servicios sociales, universidades y grupos de práctica privada para apoyar a las personas desde una perspectiva culturalmente positiva e informada sobre el trauma. Bueno, sin más preámbulos, le voy a dar la pantalla a Alejandro y, por favor, les pido silencio en sus teléfonos y también sus micrófonos. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar una vez más con nosotros. Sí, gracias, Mónica, gracias. Y buenas, bueno, buenas noches a todos, ¿no? Bueno, gracias por acompañarme hoy y gracias a Nami y a Mónica por organizar esto. Creo que es muy importante este tema que tenemos que hablar hoy, ¿verdad? Ahorita yo trabajo aquí como psicoterapeuta para dar servicios de salud mental a los adultos latinos y me entusiasma presentarles esta presentación sobre los desafíos que enfrenta la comunidad LGBT con respeto a su salud mental y con un enfoque específico en las personas latinas, ¿no? Quiero que con esta presentación podemos discutir la intersección de la identidad y el bienestar mental y explorar también cómo las normas culturales que tenemos y las barreras sistémicas y el estigma contribuyen a las disparidades en la salud mental. Para este taller también se mirarán subtítulos en inglés que usaremos ya que estamos grabando el taller también. Antes de comenzar, quiero animarlos a que participen durante la presentación. No duden en escribir en el chat si tienen preguntas o cualquier pensamiento o levantar la mano para también hablar usando ese botón, creo que es raise hand, levantar la mano. Habrá momentos a lo largo de la presentación en los que les pediré a todos que compartan una idea u opinión y realmente me encantaría saber de todos ustedes, ¿ok? Para empezar, creo que es importante hablar un poco primero sobre qué significa LGBT y definir algunos términos clave para garantizar que todos estemos en la misma página. Entonces, LGBT significa lesbianas, gays, bisexuales y transgénero y representa un espectro diverso de orientaciones sexuales e identidades de género. La orientación sexual se trata de quién te atrae y con quién quieres tener relaciones. La orientación sexual se refiere a quién te atrae y hace que sientas atracción romántica, emocional y sexual. Es posible que ella sepa cuál es su orientación sexual o que aún esté en el proceso de averiguar cuál es. De cualquier manera, saberlo o no saberlo es completamente normal. Hay muchos tipos de orientación sexual que incluyen gay, lesbiana, heterosexual, bisexual, asexual y más. Y analicemos cada uno de estos términos para mayor claridad, ¿no? Entonces, lesbiana, ¿verdad? Una mujer que se siente atraída emocional, romántica, sexualmente por otras mujeres. Gay, que es un hombre que se siente atraído emocional, romántica, sexualmente por otros hombres. Aunque también puede ser un término amplio para referirse a la atracción hacia personas del mismo sexo independientemente del género. También la B de bisexual. Alguien que se siente atraído emocional, romántica o sexualmente por más de un género. Y una persona transgénero, ¿verdad? Persona cuya identidad de género difiere del sexo que le fue asignado al nacer. Entonces, creo que en el contexto de esta presentación nos centraremos en cómo estas identidades se cruzan con los desafíos de salud mental, particularmente de nuestra comunidad, la comunidad latina. También será bueno que entendamos a qué nos referimos cuando decimos salud mental. Entonces, la salud mental abarca el bienestar emocional, psicológico y social e influye en cómo las personas piensen, sienten o interactúan con los demás. En el contexto de esta presentación nos centramos en cómo el estigma, la discriminación y las actitudes sociales impactan a esta salud mental para las personas LGBT. Comprender estos términos proporciona una base para discutir los desafíos únicos y distintos y los factores de resiliencia que afectan a las personas LGBT de la comunidad latina. Entonces, empezando con comprendiendo el panorama de la salud mental. La prevalencia de problemas de salud mental dentro de la comunidad LGBT es significativamente mayor que en la población en general. Hay investigaciones académicas que muestran consistentemente que las personas LGBT tienen más probabilidades de tener depresión, trastornos de ansiedad, abuso de sustancias e ideas suicidas en comparación con sus pares heterosexuales. Por ejemplo, hay estudios que indican que los jóvenes LGBT tienen cuatro veces más probabilidades de intentar suicidarse que sus homólogos heterosexuales. Entre los adultos LGBT, las tasas de problemas de salud mental siguen siendo desproporcionadamente altas, con implicaciones significativas para su bienestar general. Estas disparidades son aún más pronunciadas entre los latinos LGBT quienes enfrentan una discriminación agravada basada tanto en su orientación sexual o identidad de género como también en su origen cultural. Estas estadísticas subrayan la necesidad urgente de intervenciones específicas y sistemas de apoyo integrales para abordar las disparidades de salud mental en nuestra comunidad. Entonces, ¿qué son algunos de esos desafíos distintivos? Las personas LGBT enfrentan una multitud de desafíos que impactan nuestra salud mental. El estigma y la discriminación, tanto sociales como también internalizados, contribuyen mucho al aumento de las tasas de trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad. Muchas personas LGBT experimentan rechazo u hostilidad por parte de familiares, compañeros e incluso proveedores de atención médica, lo que puede generar sentimientos de aislamiento y desconfianza. Además, el proceso de salir del clóset, si bien fortalece a algunos, también puede ser muy estresante y estar plagado de incertidumbre sobre la aceptación y el apoyo. Estos desafíos se agravan aún más para los latinos LGBT, quienes pueden tener dificultades para conciliar su orientación sexual o identidad de género con las expectativas culturales de la familia y de nuestra comunidad. Entonces, a lo largo nos vamos a enfocar también más en cada uno de estos factores estresantes distintivos, ya que sabemos que es esencial saberlos para desarrollar estrategias efectivas de salud mental que aborden las diversas necesidades de las personas LGBT y para mitigar estos mismos desafíos. Entonces, una pregunta que les tengo para todos, creo que es importante saber, ¿verdad? ¿Qué han escuchado ustedes sobre la salud mental en nuestra comunidad, en la comunidad latina? ¿Algunas ideas? Y como les dije, pueden hablar, pueden escribir en el chat, cualquiera sea mejor para ustedes. Alguien escribió, actualmente es más abierto, pero aún muchos obstáculos para que la gente se abra. Sí, 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 exactamente. Que a veces es, aunque sabemos que todos tenemos la salud mental, es difícil como quiera hablar del tema, ¿no? Algunos otros, ¿qué han escuchado sobre la salud mental en nuestra comunidad? Tal vez cosas positivas o tal vez cosas negativas. Alguien escribió, yo he escuchado que hay mucha gente que no sabe dónde ir. Eso también, eso también. A veces no sabemos dónde encontrar los servicios que uno necesita, ¿verdad? Bueno, gracias, gracias. Y también una de las cosas grandes, ¿no?, de nuestra comunidad es el estigma, ¿verdad? O sea, en nuestra cultura, tal vez es de nuestra comunidad. Hablar de temas de salud mental no es algo habitual. A veces hay poca información disponible sobre este tema, lo que nos deja a muchos desinformados, ¿no? Esta falta de concienzación hace que los latinos a veces no sabemos cómo reconocer los signos y síntomas de las afecciones de salud mental o que no sabemos dónde buscar ayuda, como escribió Ernesto en el chat. También puede haber identidades interseccionales que se sumen a este estigma, ¿verdad? Estoy pensando en, claro, latinos LGBT que pueden enfrentar estigmas adicionales asociados con sus identidades, como la transfobia, homofobia, o también los afrolatinos o latinos indígenas, ¿verdad? Que también pueden sufrir racismo o colorismo. Entonces, la comunidad latina, ¿verdad?, tiende a ser reservada, ¿verdad? Nos gusta a veces evitar las discusiones públicas sobre los desafíos en el hogar, lo que contribuye más a la falta de información y al estigma continuo en torno a la salud mental. Muchos sabemos el dicho cultural, ¿verdad?, de la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Algunos temen buscar tratamiento de salud mental debido al estigma de ser etiquetados como locos o traer vergüenza a nuestras familias, ¿verdad? Entonces, en una comunidad donde la salud mental rara vez se discuta abiertamente, quienes buscan tratamiento pueden tener conocimientos y sentirse cómodos con diversos a enfoques terapéuticos y medicamentos psiquiatros, ¿verdad? Si no sabemos de estos temas, de qué es la depresión, qué es ansiedad, hay menos chance de que lo vamos a hablar con nuestras familias, con nuestros amigos y menos oportunidades de saber dónde puedo encontrar ayuda. Ahora me gustaría hablar un poco más específicamente sobre cómo nuestra cultura como latinos puede ayudar o a veces a dificultar las cosas para las personas LGBT. Otra pregunta para todos. ¿Cómo influyen los valores culturales latinos en la salud mental? ¿Algunas ideas? Sabemos que todos tenemos unos valores culturales, ¿verdad?, como latinoamericanos y me gustaría saber de perspectiva de todos ustedes, cómo esos valores afectan la salud mental. Y otra vez pueden escribir en el chat o pueden hablar como quieran. ¿Alguien escribió? ¿Suena en limitarnos de expresarnos abiertamente? ¿Alguien más? Depende de las regiones. Eso también, eso también, ¿verdad? No podemos generalizar. Sí, sí, sí. Gracias por eso. Gracias. Bueno, y vamos a discutir eso, ¿verdad? Pero antes de eso, creo que también es importante, ¿verdad?, hablar sobre esta idea de interseccionalidad. Entonces, la interseccionalidad se refiere a la interconexión de categorizaciones sociales como raza, etnia, género y orientación sexual que crean sistemas superpuestos e independientes de discriminación o desventaja. Para los latinos LGBT, la interseccionalidad resalta los desafíos distintivos que enfrentan en la intersección de ser, ¿verdad?, ser LGBT y de la identidad, perdón, y las antecedentes culturales, como los roles de género tradicionales o el machismo, que pueden entrar en conflicto con las identidades LGBT, lo que genera un mayor estrés y más estigma internalizado. Estas intersecciones moldean las experiencias de discriminación, el acceso a los recursos y las redes de apoyo social, lo que influye en la mentalidad. Tenemos que comprender cómo se cruzan estas identidades y en eso podemos desarrollar enfoques más integrales y matizados para la atención de salud mental y las experiencias de esos latinos LGBT que se abordan adecuadamente. Entonces, hablando del contexto de nuestros valores, ¿verdad? El contexto cultural de la comunidad latina influye profundamente en las experiencias y los resultados de la salud mental, empezando con nuestros valores. Navegar por los valores culturales como una persona latina LGBT puede ser complejo, ya que los valores latinos tradicionales suelen tener implicaciones tantas positivas como negativas. A veces estos valores profundamente arraigados, aprendidos desde una edad temprana, cuando somos bebés y niños, ¿verdad? Pueden brindar un sentido de pertenencia y identidad, pero también pueden plantear desafíos para aceptar y expresar plenamente desafíos de salud mental, la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Al ver el impacto de los valores como familismo, el respeto, el machismo, el marianismo, todo eso es crucial para reconocer las experiencias y las luchas únicas que enfrentan las personas latinas LGBT. Empezando con el familismo, ¿verdad? El familismo se refiere a la importancia de una fuerte lealtad familiar, cercanía y convivencia con la familia nuclear, la familia extendida y las redes de parentesco y la contribución al bienestar de las mismas, ¿verdad? A menudo dando la importancia a las necesidades familiares que a los individuales. La presión para priorizar las necesidades familiares sobre las individuales puede hacer que las personas LGBT latinas se sientan obligadas a ocultar su verdadera identidad para mantener la armonía familiar y evitar el rechazo o el conflicto. Sabemos que el apoyo familiar es un determinante importante de salud mental y del bienestar total, particularmente dentro de las comunidades latinas, donde los lazos familiares suelen ser fuertes y centrales para nuestra identidad. Entonces, los entornos familiares de apoyo pueden brindar aceptación, validación y un sentido de pertenencia que son factores protectores contra los problemas de salud mental. Sin embargo, las personas LGBT pueden encontrar distintos niveles de aceptación dentro de sus familias que van desde la falta de apoyo hasta el rechazo o la aceptación condicional basada en normas y expectativas culturales. No importa cuán grandes sean los avances hacia la igualdad LGBT, desde el matrimonio aprobado por el Estado hasta los beneficios para empleados y la política escolar, ¿verdad? Los latinos LGBT que no sienten apoyados por su familia enfrentarán a mayores desafíos ahora y en el futuro, ¿verdad? Y al rato hablemos más de salir del clóset, pero también quiero decir que salir del clóset puede ser una experiencia fundamental y a veces desafiante para las personas LGBT, ya que implica revelar su orientación sexual o identidad de género a miembros de la familia. Entonces, las reacciones y el apoyo familiares positivos pueden fomentar la resiliencia y resultados positivos en la salud mental mientras que las reacciones negativas pueden contribuir a sentimientos de aislamiento, depresión y más ansiedad a lo largo. Ahora, el valor del respeto. Los latinos valoran mucho el hecho de demostrar respeto en las interacciones con los demás, ¿verdad? Respeto significa que se espera que cada persona respete a quienes están en una posición de autoridad debido a su edad, a su género, posición social, a su título, a estatus económico, cualquier razón. La expectativa de demostrar respeto a las figuras de autoridad que pueden tener opiniones conservadoras sobre el género y la sexualidad puede obligar a las personas LGBT latinas a reprimir sus identidades y a ajustarse a los estándares etonormativos para evitar faltas del respeto y decepcionarlas, ¿verdad? Esta represión puede conducir a un importante conflicto interno y estrés a medida que las personas luchan por reconciliar su yo auténtico con las demandas de sus valores culturales. Además, esta dinámica puede obstaticulizar la comunicación abierta y el desarrollo de las relaciones de apoyo dentro de la familia y la comunidad, ya que las personas LGBT pueden sentirse incapaces de expresar sus verdaderos sentimientos y experiencias. La deferencia requerida por el respeto también puede reforzar los desequilibrios de poder, lo que dificulta a las personas LGBT, dificulta que las personas cuestionen las actitudes o conductas discriminatorias de las figuras de autoridad. Esto puede perpetuar entornos en los que no se abordan la homofobia y la transfobia, lo que margina aún más a las personas LGBT y exacerba los sentimientos de aislamiento y exclusión. Además, la presión puede mantener el respeto, para mantener el respeto puede impedir que las personas LGBT busquen apoyo o que se defiendan sus derechos, ya que hacerlo podría ser visto como una falta de respeto o una rebelión. Ahora, el valor del machismo. Sabemos que los valores tradicionales del machismo y el marianismo desempeñan un papel importante en la configuración de las expectativas de género dentro de las comunidades latinas. Estos valores, si bien brindan un sentido de identidad y continuidad cultural, también pueden tener impactos negativos en las personas latinas LGBT al reforzar roles y expectativas de género rígidos. Entonces, sabemos que con el machismo, los hombres latinos pueden seguir tradicionalmente este ideal, ¿verdad? una fuente de sentido de orgullo masculino. Se espera que sean proveedores que mantengan la integridad de la unidad familiar y que defendan el honor de los miembros de la familia. Pero estos roles de género rígidos y el énfasis en la masculinidad tradicional pueden marginar a los hombres homosexuales y transgénero, quienes pueden sentirse presionados a adaptarse a estos ideales ideales y pueden experimentar un conflicto interterno y externo significativo cuando sus identidades no se alinean con el machismo. Esta presión puede conducir a una negación o supresión de su verdadero yo, lo que resulta en angustia psicológica y una disminuación del sentido de autoestima. Además, la expectativa de encarnar el machismo puede fomentar entornos donde prevalecen la homofobia y la transfobia, lo que dificulta que los hombres homosexuales y transgénero encuentren aceptación y apoyo dentro de sus familias o de sus comunidades. El miedo a ser percibidos como débiles o poco viriles también puede impedirles buscar ayuda o expresar vulnerabilidad, lo que exacerba aún más sus luchas. Y menos hablar de salud mental, ¿no? Al otro nivel, el marianismo, ¿verdad? El marianismo enfatiza el papel de la mujer como mujer centrada en la familia y en el hogar. Fomenta la pasividad, el autosacrificio y la castidad. Se espera que las mujeres latinas brinden apoyo físico y emocional a la familia. Entonces, lo que hace el marianismo es que puede limitar la autonomía y la autoexpresión de las mujeres lesbianas y bisexuales y transgénero que pueden sentirse obligadas a rejerirse a los roles de género tradicionales y sacrificar su felicidad e identidad personales en aras de las expectativas familiares. Este sistema de valores puede presionarlas para que permanezcan en el armario, en el clóset, ¿verdad? O entablen relaciones heterosexuales para cumplir con las expectativas sociales y familiares, lo que genera sentimientos de aislamiento, frustración y más depresión. El ideal de autosacrificio inherente al marianismo también puede dificultar que estas mujeres prioricen sus propias necesidades y bienestar, ya que se puede esperar que coloquen continuamente las necesidades de su familia por encima de las suyas. Además, la falta de aceptación de identidades no heteronormativas en el marco del marianismo puede perpetuar el estigma y la más discriminación. Lo que obstaculiza el desarrollo de una identidad propia, positiva y auténtica. También hablando de la religión, ¿no? Hay una intersección interesante con la religión y la salud mental. Y sabemos que la religión y la espiritualidad desempeñan papeles importantes en muchas familias latinas y pueden impactar profundamente la salud mental de las personas LGBT. Para algunos, las creencias religiosas pueden brindar consuelo y un sentido de comunidad. La fe es una poderosa creencia que da sustento a su apoyo a las nociones de igualdad y el trato justo para las personas LGBT. La experiencia de la fe de los latinos, particularmente muchos latinos católicos, informa nuestro apoyo a la justicia y la igualdad para todas las personas LGBT. Los latinos están transformando el panorama religioso de la nación, especialmente la iglesia católica, no solo por nuestro creciente número, sino también porque estamos practicando una forma distintiva de cristianismo. Hay estudios que muestran que a tal 70% de los cristianos latinos dicen que su religión acepta a todas las personas, incluidas las personas LGBT. Y además, ya mero 80% de esos católicos latinos dicen que una persona podría expresar su apoyo a la igualdad de los homosexuales y seguir siendo un buen católico. Este mismo estudio encontró que los católicos latinos se encontraban entre los más firmes defensores de la igualdad. Sin embargo, muchas personas LGBT pueden también enfrentar el rechazo de grupos religiosos, dependiendo a cuál grupo estén, que puede exacerbar los sentimientos de vergüenza, aslamiento y homofobia internalizada. Entonces, es crucial reconocer el doble papel que puede desempeñar la religión como fuente de apoyo y tal vez como factor estresante potencial. Y ahora, quiero hablar un poco sobre algunas de las preocupaciones impactando la salud mental que los latinos LGBT pueden enfrentar. Una de estas grandes es el desarrollo de identidad. Parte de estos desafíos creo que, para todos, la infancia, ¿verdad? Es típicamente cuando empezamos a encontrar nuestra identidad de género. Los niños toman conciencia de las diferencias físicas entre niños y niñas y, a medida que crecen, la mayoría de los niños pueden etiquetarse fácilmente como niño o niña y, por lo general, a los cuatro años, la mayoría de esos niños tienen un sentido estable de su identidad género. Durante esta misma etapa de la vida, los niños aprenden a comportarse según un rol de género, es decir, hacer cosas de los niños o cosas de las niñas. Pero, sin embargo, las preferencias y el juego de género cruzado son una parte normal del desarrollo y de la exploración de género, independientemente de su futura identidad de género. Luego, nuestros hijos crecen y comienzan a llegar a la pubertad. Es durante este tiempo que nuestra juventud comienza a reconocer su atracción por otras personas. Esto no significa que un preadolescente pueda sentir algo sexual, simplemente significa que sintió que sentía atraído por ciertas personas. Y, a medida que crecen más, estos sentimientos se vuelven más fuertes y forman su identidad sexual. A veces, una persona LGBT puede tener este cambio y crecimiento de identidad, pero sentirse incapaz de salir del clóset o expresarse. Este proceso también puede ocurrir más adelante en la vida de algunas personas LGBT, y a menudo presenta una barrera para una salud mental positiva debido al estigma y las presiones sociales en torno a ser heterosexual. A veces, la orientación sexual cambia con el tiempo y, a veces, permaneces estable durante toda la vida. Sin embargo, la orientación sexual no es una opción y no se puede cambiar con terapia, tratamiento, presión de familia o amigos. Tampoco puedes hacer que alguien sea gay, ¿verdad? Por ejemplo, una niña que juega con juguetes hechos para niños no se va a convertir en lesbiana por eso, ¿verdad? Entonces, cuando llegan al proceso de salir del clóset, este proceso es un hito importante en la vida de muchas personas LGBT, pero puede estar plagado de desafíos, especialmente dentro de las familias latinas. Salir del clóset implica revelar la propia orientación sexual o identidad de género a los demás, lo que puede conducir a la aceptación, el apoyo o, lamentablemente, el rechazo. Salir del clóset requiere mucha valentía. Es extremadamente personal y diferente para todas las personas. Cuando uno sale del clóset, sus emociones pueden ir desde el miedo y la ansiedad hasta el alivio y la felicidad. Es importante reconocer la valentía que implica salir del clóset y ofrecer apoyo continuo. Para las personas latinas LGBT, estos valores culturales que tenemos y las expectativas familiares pueden hacer que este proceso sea aún más complejo. El miedo a decepcionar a los miembros de la familia o a ser excluido puede provocar estrés y ansiedad importantes. Identificarse dentro de la comunidad LGBT tiene su proceso de revelación que puede incluir desafíos relacionados con aceptación personal, la aceptación familiar y los estigmas sociales. Y también sabemos que muchos jóvenes latinos LGBT se estresan por la escuela, tal vez mantienen un trabajo y se cuidan a sí mismos, o si no tienen amigos o familias en quienes confiar. Entonces, más de estos desafíos pueden afectar la salud mental de una persona. Algunas personas eligen compartir su identidad con familias y amigos, mientras que otras no. Y también no es un proceso que nomás es una vez, ¿verdad? Hay personas que tienen que salir de clóset a su familia y luego a sus amigos, tal vez en el trabajo, tal vez en abuelos, bisabuelos, tíos, tías, y un proceso que a veces se siente que nunca se acaba. Y nunca es nuestro papel presionar a una persona para que revele cualquier aspecto de su identidad, o avergonzar o presionar a una persona para que lo haga, incluso si cree que sería positivo para su salud mental. Tenemos que tener en cuenta muchas consideraciones, y para una persona LGBT, ellos también están pensando en su seguridad, su nivel de preparación, vínculos con familiares y amigos, estado migratorio, todos estos otros factores, antes de decidir, a veces, para salir del clóset. Para estas personas, mantener una relación con sus seres queridos es más importante que salir del clóset. Y eso está bien, ¿verdad? Cada persona tiene derecho a elegir si quiere o no salir, cuándo y cómo hacerlo. El acceso a la atención médica también es una cuestión fundamental para la salud mental a las personas LGBT. Muchas enfrentan barreras importantes, incluida la falta de seguro, las secciones financieras y prácticas discriminatorias dentro de los entornos de atención médica. Para las personas latinas LGBT, estas barreras pueden ser aún más pronunciadas debido a factores adicionales, como las barreras del idioma, el estatus migratorio, ¿verdad? Como hemos hablado, el estigma asociado con problemas de salud mental y la falta de proveedores culturalmente competentes también influyen si alguien quiera buscar ayuda. Para las personas LGBT latinas, las normas culturales que priorizan la reputación familiar y la privacidad pueden hacer que uno no busque la ayuda que necesite. También las barreras lingüísticas y las preocupaciones sobre la confidencialidad también pueden desalentar aún más la búsqueda de ayuda. Pero estoy pensando si hay unos inmigrantes que no tienen documentos, que tal vez es una barrera si quieren buscar ayuda de atención médica. Superar estas barreras requiere un enfoque multifacético. Las personas LGBT a veces tienen que buscar activamente el apoyo que necesitan. Al crear un entorno donde la búsqueda de ayuda se normalice y se apoye, podemos alentar a más personas a acceder a la atención de salud mental que necesiten. Si podemos garantizar el acceso a servicios de atención médica culturalmente competentes y amigables con LGBT, esencial para mejorar los resultados de salud mental, ¿verdad? El acceso a la atención médica asequible y el aumento de las disponibilidades de proveedores bilingües y biculturales mejores pueden ayudar a cerrar estas brechas y quitar estas barreras. Y pues hablando de esa competencia cultural, ¿no? La competencia cultural en la atención de la salud mental es vital para apoyar eficazmente a las personas LGBT, especialmente aquellas de origen latino. La competencia cultural implica comprender y respetar las diferencias culturales e integrar esta conciencia en la práctica clínica. Los proveedores de salud mental deben conocer las experiencias y los desafíos a distintivos que enfrentan las personas LGBT, así como las normas y los valores culturales de la comunidad latina. Esta comprensión ayuda a los proveedores a crear un entorno seguro y de apoyo para los clientes LGBT. La formación en competencia cultural incluye el uso de un lenguaje inclusivo, ser consciente de los posibles sesgos y comprender el impacto de las dinámicas culturales y familiares en nuestra salud mental. Además, la atención culturalmente competente puede mejorar la confianza de la comunicación entre clientes y proveedores, lo que conduce a resultados de tratamiento más eficaces. La triste situación es que algunos proveedores de atención médica no comprenden los valores latinos o cuestiones LGBT, lo que dificulta más esta barrera. Y también hay que pensar en la política de Ohio, ¿verdad? El panorama político de Ohio afecta significativamente a la salud mental y el bienestar de muchas personas LGBT. Las políticas y las leyes pueden apoyar o obstaculizar a los derechos y protecciones de las personas LGBT latinas. En Ohio, las leyes contra la discriminación, el acceso a la atención médica y las protecciones contra los crímenes de odio son fundamentales para salvaguardar los derechos y la salud mental contra las personas LGBT. Desafortunadamente, la falta de protecciones integrales para generar un mayor estrés y vulnerabilidad dentro de esta comunidad. La promoción y la reforma de política son esenciales para crear un entorno más inclusivo y de apoyo. Y hay que, bueno, hablar con nuestra gente en la política, ¿no? Que aprueben leyes inclusivas contra la discriminación y ampliar el acceso a la atención médica y garantizar que existen protecciones legales para las personas LGBT en el estado. Y porque esto sabemos que a lo largo nos va a ayudar a todos con nuestra salud mental. Y ahora, sabiendo todo esto, quiero preguntarles a todos, ¿cuáles son algunas maneras que podemos apoyar mejor a la comunidad LGBT latina? ¿Algunos pensamientos? Y pueden escribir en el chat o pueden hablar, como quieran ustedes. ¿Cómo más podemos apoyar a esta comunidad? ¿Alguien escribió, educándonos más, compartiendo información? Difundiendo toda esta información. Sí, sí, sí. Buenas respuestas, buenas respuestas. Porque sí, es importante, ¿verdad? Lo más que podemos tener esta información en las redes sociales, con nuestra familia, lo menos que quitamos, lo menos estigma, y lo más que, bueno, que podemos tener esos apoyos familiares, con amigos, con nuestra comunidad, ¿verdad? Gracias por las respuestas, gracias. También creo que es importante, ¿verdad?, hablar de la prevención del suicidio. El riesgo de suicidio es un tema crítico dentro de la comunidad LGBT y los esfuerzos de prevención son esenciales. Las personas LGBT, particularmente a los jóvenes, corren un riesgo significativamente mayor de suicidio en comparación con sus padres heterosexuales. Los factores que contribuyen incluyen el acoso, la discriminación, el rechazo familiar y la intolerancia internalizada. Para muchas personas latinas LGBT, estos riesgos pueden verse agravados por desafíos culturales y sistémicos adicionales. Las estrategias efectivas de prevención del suicidio incluyen la creación de entornos de apoyo, la provisión de acceso a atención de salud mental y la promoción de recursos de intervención en crisis. Trabajar juntos para identificar a las personas en riesgo y ofrecer apoyo oportuno es importante, ¿verdad? Si nosotros sabemos, amigos, que tienen dificultades, que tal vez tienen ideas de esto, hay que darles la atención y el apoyo, ¿verdad? Las campañas de concentración pública también pueden contribuir al reducir el estigma y alentar a las personas a buscar ayuda. También hay que saber, ¿verdad? De las perspectivas de la comunidad. Estas perspectivas son vitales para comprender las necesidades de salud mental de la comunidad latina. Escuchar a los directamente afectados proporciona información valiosa sobre sus experiencias y desafíos. Muchos latinos LGBT han compartido historias de resiliencia, destacando la importancia del apoyo comunitario. Y afirmación cultural desempeña un papel crucial al proporcionar recursos, redes de apoyo y espacios seguros para las personas LGBT. Hay organizaciones aquí en Cleveland como NAMI, el Centro LGBT en Cleveland, ¿verdad? Estas organizaciones a menudo ofrecen servicios culturalmente competentes y esfuerzos de defensa que abordan las necesidades específicas de la comunidad latina LGBT. Y con estas organizaciones podemos desarrollar estrategias de salud mental más efectivas e inclusivas. Es importante involucrarnos y apoyar estos esfuerzos comunitarios, ya que son esenciales para fomentar la resiliencia y mejorar los resultados de salud mental y de bienestar total. Y también el apoyo social, ¿verdad? Es uno de los factores más importantes para el bienestar de las personas LGBT. El apoyo de amigos, de maestros, profesores, a personas en la comunidad, compañeros, ¿verdad? O de trabajo, influye en la salud mental. Además, tener relaciones con otras personas que comparten la experiencia vivida de ser LGBT puede brindar una oportunidad para que los jóvenes se sientan menos solos. Entonces, es importante construir relaciones con adultos y compañeros LGBT y también con aliados que tal vez no son LGBT, ¿verdad? Porque todo esto aumenta la resiliencia entre las personas. Y sabemos, hablando de los jóvenes LGBT, ¿verdad? Que son particularmente resilientes cuando buscan y cultivan activamente esas relaciones con otra gente LGBT. Los amigos, compañeros de clase, compañeros de trabajo, padres, familiares, médicos, profesionales de la salud mental y otros pueden brindar activamente recursos y apoyos emocionales para todas las personas que son LGBT. Teniendo esta comunidad donde personas se sientan respetados y que se pueden mirar, ¿verdad? Y que pueden disminuir sentimientos de aislamiento, puede bajar también la depresión y sentimientos de ansiedad. A pesar de estos desafíos, muchas personas LGBT exhiben una resiliencia notable y han desarrollado mecanismos efectivos para afrontarlos. Los mecanismos de afrontamiento son estrategias utilizadas para gestionar el estrés y la adversidad. Para los latinos LGBT, las fortalezas culturales como los fuertes vínculos familiares, la fe y el apoyo comunitario son fuentes importantes de resiliencia. Los mecanismos personales de afrontamiento también pueden incluir buscar ese apoyo social de amigos y aliados, participar en actividades de defensa y activismo, o involucrarse en actividades afirmativas como el arte o los deportes. Podemos apoyar a las personas ayudándoles a identificar y aprovechar estas fortalezas. Un mecanismo también es evaluar cuidadosamente su seguridad personal, social, psicológica y financiera antes de declararse LGBT y salir del clóset. Los individuales LGBT desarrollan habilidades de afrontamiento individuales a lo largo de la vida. Aunque el rechazo y la victimización pueden ocurrir, a menudo uno puede encontrar cómo dar forma a su futuro a través de decisiones personales, como quedarse o irse de casa, o explorar su expresión de género de manera segura, tal vez con unos amigos o aliados que se siente uno bien con eso. Además, promover prácticas de cuidado personal como la atención plena, el ejercicio y las técnicas de relajación puede mejorar el bienestar general. Al comprender y apoyar el desarrollo de mecanismos de afrontamiento saludables, esto todo puede ayudar a las personas LGBT a mantener su salud mental. Y este enfoque holístico es clave para fomentar la resiliencia y el bienestar total. Y crear entornos de apoyo es crucial para la salud mental y el bienestar de las personas LGBT. Los entornos de apoyo son aquellos que afirman y validan las identidades LGBT, que reducen el estigma y que brindan acceso a los recursos necesarios. Estas mismas estrategias para crear estos entornos incluyen la promoción de políticas inclusivas, a capacitación del personal, ¿verdad? Y que los miembros de la comunidad sobre la competencia cultural y la provisión de espacios seguros para las personas LGBT, todos tengan voz en estos entornos. Sea que sean escuelas, sea que sean, bueno, cualquier lugar, ¿no? De trabajo también. Y organizaciones comunitarias pueden implementar programas y políticas que fomentan a la inclusión y el apoyo. La aceptación familiar y la comunicación abierta también desempeñan un papel importante en la creación de estos mismos entornos de apoyo. Al alentar a los miembros de la familia a educarse y participar en comportamientos afirmativos, podemos mejorar la salud mental de todas las personas LGBT. Y además, los grupos de apoyo entre pares y las organizaciones comunitarias brindan recursos y redes de apoyo valiosos. Si podemos implementar estas estrategias, podemos crear entornos en las que las personas LGBT se pueden sentir más seguro, más valorado y con más apoyo. Y pues tenemos que tener esfuerzos de promoción, ¿verdad? La promoción es una herramienta poderosa para impulsar el cambio y mejorar los resultados de la salud mental de las personas LGBT. Los esfuerzos de promoción pueden tomar muchas formas, incluida la reforma de políticas, campañas de concientización pública y organización comunitaria. A nivel de política, los defensores a trabajar para aprobar leyes contra la discriminación, ¿verdad? Como habíamos hablado, garantizar el acceso a la atención médica y proteger los derechos de las personas LGBT. Y otra vez, esas mismas organizaciones comunitarias, es importante porque ellos desempeñen un papel crucial a proporcionar recursos, redes de apoyo y programas educativos como esta. También es importante resaltar las contribuciones de los aliados y líderes comunitarios, ¿verdad? En estos esfuerzos, recursos como líneas directas, grupos de apoyo y comunidades en línea, también ofrecen un apoyo vital para quienes lo necesiten. Para que en uno buscar y participar en estos esfuerzos de promoción y utilizar los recursos disponibles, eso ayuda a crear un entorno más solidario e inclusivo para todas las personas LGBT y tiene un impacto significativo en la salud mental y en el bienestar de la comunidad. Y lo más importante creo es, podemos realmente apoyar a nuestros amigos y familiares LGBT por escuchándolos, honrándolos y brindándolos apoyo a lo largo de sus vidas. Este apoyo y relación tienen impactos positivos a lo largo plazo, ya que queremos que nuestros amigos y familiares LGBT puedan recurrir a nosotros en sus momentos de necesidad. Queremos ayudarlos a crecer, a manejar el estrés, enfrentar la vida y disfrutar de la vida que están construyendo con nuestro respaldo. Para las personas LGBT latinas, esto a menudo comienza con aceptación. Los desafíos de salud mental que enfrenta la comunidad LGBT, particularmente los latinos, son complejos y multifacéticos. Desde comprender los factores expresantes y contextos culturales distintivos, hasta abordar las barreras a la atención médica y promover la resiliencia, está claro que se necesitan enfoques integrales y culturalmente competentes. Todos tenemos el poder de crear entornos que apoyen y afirmen las identidades LGBT. Y a pesar de enfrentar diversos desafíos que pueden contribuir a sentimientos de ansiedad y depresión, es esencial reconocer que nuestra latinidad es también una fuente de fortaleza. Aceptar nuestra latinidad nos proporciona un conjunto diverso de valores y características que contribuyen a nuestro bienestar integral. Una de las cosas más importantes que todos los latinos LGBT tienen en común es la resiliencia. Son increíblemente resilientes. Los latinos y los latinos LGBT han enfrentado luchas durante generaciones y continúan luchando y avanzando y no se detendrán pronto. Pero venimos de una historia de personas que han luchado y que siguen abogando y luchando por el cambio todos los días para mejorar nuestra comunidad. Y todos nosotros somos parte de eso. Bueno, gracias a todos por compartir y participar hoy. Y si tienen alguna pregunta a ustedes, me encantaría escucharlos. O Mónica, si hay algún recurso adicional que podemos ofrecer a todos que están aquí. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta maravillosa presentación. De verdad que muy, muy importante todo lo que has compartido. Cuántos factores que pueden afectar la salud, el bienestar de una persona. Y muy detallado. De verdad que gracias. Y bueno, sí, este, había una pregunta. Déjame encontrarla. ¿A qué se refiere una persona no sana o sana mentalmente? Y yo lo estaba pensando también más o menos. Creo que depende de la persona, ¿no? Porque la salud mental se mira diferente para cada persona. Y creo que cuando los trastornos y los estresores de la vida hacen que nuestra salud mental, vamos a decir, que esté en un nivel donde nos está afectando el día al día, es cuando creo que uno puede decir que no está sano mentalmente, ¿verdad? Porque, bueno, todos tenemos estresores. Todos tenemos estresores del trabajo, de la política, de lo que sea, ¿no? De inmigración, familia, lo que sea. Pero creo que cuando esté llegando al nivel que nos está impactando ese estrés a lo largo, por muchos días, que nos está impactando nuestra vida cotidiana, es cuando creo que tal vez ese es el límite donde uno dice, ok, no estoy sano mentalmente y hay que buscar un poco más ayuda. Porque cuando está a menos niveles que, ok, tengo el estrés, pero todavía puedo cocinar, puedo lavar mi ropa, puedo ir al trabajo y no me siento tan estresado, tal vez uno está un poco más resiliente y está un poco más sano. Pero la realidad es que todos tenemos estrés, ¿verdad? Todos tenemos cosas que nos afectan la salud mental, pero cómo nos afecta es creo lo importante. Sí, yo creo que tienes mucha razón. Yo creo que el equilibrio que uno puede encontrar en el bienestar psicológico, emocional, social, ¿no? Y que nos permite enfrentar justamente esos factores estresantes es lo que puede medir, ¿no? Cómo es que, cuándo es que necesitemos ayuda o no. Si uno no está en esa capacidad de poder enfrentar el día a día o tienes dificultades con relaciones interpersonales o en el trabajo, ¿no? Desarrollar tus habilidades. Entonces, esas yo creo que son los red flags, como se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Donde uno debe buscar ayuda, ¿no? No es que uno esté en problemas. Es que esas son las señales de alerta para que uno busque ayuda. Ajá, ajá. Sí, sí. Buena pregunta, buena pregunta. Sí, de verdad que sí. ¿Hay alguna otra pregunta de parte de nuestros participantes? Parece que no, pero por ahí están las muchas gracias. Excelente. Y bueno, lo que sí yo quería rescatar de entre las cosas que habías mencionado con respecto a los proveedores, ¿no? De salud, médicos, profesionales dentro de salud. Es importante ser culturalmente competentes y no solo eso, ¿no? No es el hecho de hablar el idioma. Aprendí a hablar español. No, todavía hay algo más que uno tiene que ahondar para poder trabajar con pacientes que sean latinos, hispanos o de cualquier otra raza, nacionalidad. Pero yo creo que es más que nada integrar esos, lo dijiste tú, es integrar ese comprender, ese respetar las diferencias culturales con la conciencia dentro de la práctica, ¿no? O sea, ser consciente que en mi práctica lo tengo que poner en práctica, básicamente, ¿no? No es únicamente que viví un año en México y otro año en Guatemala y sé español. Yo creo que es muy importante respetar y comprender cuáles son las diferencias culturales porque siempre lo he dicho, dentro de nuestras raíces latinoamericanas, no somos uno solo. Somos diversidad dentro de la diversidad. Somos diversos dentro de la diversidad. Exactamente, exactamente. Bueno, si no hay preguntas, quiero agradecerles muchísimo a nuestros participantes. Yo voy a enviarles un pequeño survey. Les agradecería que por favor lo completen. No quiero hacerlo en este momento porque ya se nos pasó la hora y quiero respetar eso. Pero, Alejandro, te estoy muy agradecida nuevamente que hayas participado con nosotros en un tema tan importante y, bueno, con toda la habilidad y la capacidad y experiencia que tienes trabajando con nuestra comunidad, pues, mucho más importante. Sí, sí, sí. Y gracias a ti. Gracias a todos ustedes por compartir. No, por nada. Y bueno... Gracias. 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 Gracias.